Hola, yo soy Renata Turrente, estamos en este evento precioso del Sistema de Cuidados de Clara Brugada para la Jefatura de Gobierno. Estuvimos platicando de lo cansado que es ser mamás, de lo precioso pero agotador que lo es, y cómo es que las familias, los compañeros y sobre todo el gobierno, que ella lo hizo en Iztapalapa, deben ser parte de la crianza de los y las niñas, así que este 2 de junio no dejen de votar todo Morena, la Presidencia de la República, la Jefatura de Gobierno para Clara Brugada y todos los y las candidatas de Morena para poder hacer realidad una ciudad de cuidados, una ciudad de derechos y nunca de derechos. Clara Brugada, que siga la transformación. Vota todo Morena.